nueva york conmemora hoy el décimo cuarto aniversario de la destrucción de las torres gemelas uno de los símbolos más emblemáticos de los estadounidenses y lo hacen entre el orgullo y el miedo orgullo porque en estos 14 años se ha avanzado notablemente en la reconstrucción de la zona devolviendo su vitalidad miedo porque a pesar de los años y de que el gobierno local asegura tener bajo control la seguridad todavía hay quienes creen puede repetirse la historia es decir otro atentado 14 años no han logrado curar esas dos grandes heridas cuyas huellas se encuentran en el lugar pero en aquel lugar en el que perdieron la vida casi 3000 personas está dejando de ser una tumba para volver a convertirse en un trade center o centro financiero mundial desde nueva york manuel ruiz noticias telemicro